Hola, soy Martín Armente y hoy te quiero invitar de corazón a que este 30 de agosto a las 12 del día te unas a la gran jornada por la reconciliación que se va a llevar a cabo en colegios y universidades de todo el país. Va a ser un momento para celebrar la paz, la reconciliación, la amistad. Recuérdalo, 30 de agosto a las 12 del día en colegios y universidades de todo el país, todos unidos en un gran abrazo de paz y amistad. Ahí nos vemos. Gracias.